7 de junio de 2022, si pusieran la de diarios de desarrollo que ha habido del Hoi 4, en plan... Habrá que ver. Jala, jalijopa, welcome, bienvenidos al nuevo diario de desarrollo, hoy vamos a hablar del contenido para Suecia, que todo el mundo dice que Suecia lo iban a chetar y tal, pero sinceramente han tardado 9 años en meter un DLC de Suecia, ¿no? El día 6 de junio se celebró el Día Nacional de Suecia, como recuerdo de Gustav Basa siendo elegido rey en 1523, que fue un momento importante en la historia sueca, y terminó la unión con los reyes de Dinamarca y Noruega, tras más de un siglo de gobierno común. Sucedió tras algunas décadas de problemas políticos, una relación tormentosa entre la nobleza sueca y los reyes daneses. Esto terminó trágicamente en el incidente conocido como el baño de sangre de Estocolmo, y la mencionada coronación del rey Gustav, empezando la famosa y poderosa dinastía basa que gobernaría hasta mediados del siglo XVII. A ver, era el mejor país de Escandinavia, pero tampoco era una locura de cheta Suecia, ¿no? El árbol de misiones de Suecia recaptura el lanzamiento de Suecia con el poder dominante de los bálticos, de forma anterior a la Guerra del Norte, y esto cubre otras ambiciones y desarrollos de Suecia. Apoyo a los estados, consejo militar, declarar la independencia, Eskenland, la costa alemana, legado varego, estabilizar el reino, la ciudad de los Rus, el reino de Polonia, bueno, bueno, bueno. Estamos Caiden, Dominium Maris Baltici, ¿no? Que sería Caiden de Dinamarca. Discusiones teológicas, incrementar nuestros ingresos, integrar a los sami, igual hay algo de los sami, ahora veremos. Agenda campesina, ambiciones coloniales, monopolizar el Báltico, las reformas... ¡Tío, es gigantesco! ¡Madre de Dios! ¿Qué es este árbol, tío? Agenda campesina, ahora veremos. El árbol de misiones sueco está dividido en dos bloques, como el de Dinamarca. La primera parte va de la conquista histórica y de nuestras ambiciones en Europa. La otra parte es más de misiones de sabor, con focos en su desarrollo interno, la colonización y, por supuesto, la dirección religiosa de tu país. Se nota que son suecos. Empezando con el bloque de conquista, las misiones iniciales de sueca, Engelbrecht Rebellion, Rebellion de Engelberg, aliados suecos, consejo militar y apoyado de los estados, tiene que ver con prepararnos para la guerra de independencia contra Dinamarca. Deberíamos anotar que algunos eventos, como la rebeldición de Engelberg, están incorporados en estas primeras misiones. Los aliados suecos pueden ser completando o mejorando las relaciones de los enemigos de Dinamarca y de sus rivales, y lanza el siguiente evento, apoyado a la independencia sueca. Necesitamos todo el apoyo que podamos encontrar. Cada rival de Dinamarca que tenga al menos 100 de opinión de Suecia, apoyará a la independencia de Suecia. ¿Cómo? ¿Apoyar a la independencia vas a ser parte de este DLC? O sea, si entiendo bien, apoyo a la independencia es algo que ya existía en el EU4 y era parte de otro DLC. Entonces entiendo que es típica característica que si no tienes el otro DLC con el que te venía, te lo van a dar también con este. O sea, no interpretéis mal esto, ¿vale? Obviamente si ya tienes el apoyo a la independencia lo vas a seguir teniendo. Suecia consigue luchando por la independencia hasta que sea independiente, más recuperación de manpower, menos malestar, menos hastío bélico y más deseo de libertad. ¿El apoyo automático es solo con este DLC? Hostia, pues no lo sé. Pone apoyar independencia, se vuelve parte de este DLC. Esto debió venir con algún DLC de estos diplomáticos que hicieron hace tiempo. Ya no me acuerdo ni con cuán, tío. Bueno, hay otra opción que baja el deseo de libertad en 50. Esta opción la utilizará la inteligencia artificial. En caso de que Dinamarca consiga sostener a la nobleza sueca y la IAP complete esta acción por accidente, esta misión por accidente. Si has elegido la segunda opción, ganarás la guerra de independencia contra Dinamarca sin aliados, conseguirás el siguiente evento, la independencia de Suecia, que te haría prestigio, legitimidad, esplendor y un montón de poder monárquico. Cualquiera que sea rival o enemigo de Dinamarca te apoyará automáticamente si tienes una relación de 100. Ya, pero si no... O sea, supongo que sea la opción de utilizar... O sea, lo puedo mirar en la wiki, vamos. Mira, apoya a la independencia. Necesitas tener o el DLC de Conquest of Paradise o el de El Dorado. Pues si no tienes ni Conquest of Paradise ni El Dorado para no limitarte en este árbol de misiones, si no tienes ninguno de los dos, te dan el acceso al apoyo a la independencia. En plan, tiene todo el sentido. Yo creo que es eso, vamos. Si intentas chisear esto eligiendo la segunda opción y consiguiendo apoyo a la independencia de otro país, conseguirás este evento durante la guerra, ¿no? En el cual pierdes legitimidad y prestigio y pierdes la... y ganas, y pierdes el bonus ese, ¿no? Con la misión Consejo Militar consigues un nuevo evento en el que te apoyarán en tu misión a la independencia, se alza un nuevo líder, se puede conseguir un general bueno, ¿no? Efectivamente, un 1-4-4-1 es muy bueno, que es Johan Basso, que era el abuelo de Gustavo I Basso. Si lo haces más tarde, conseguirías al padre o incluso al propio Gustavo Basso, ¿ok? Cuando consigas la independencia mientras el modificador esté activo, se alzará este evento. El alcemente un nuevo rey de su misión, consigues a Johan Basso, 6-4-4, ¿eh? Vaya bicharraco. Puedes mantener al rey actual, la IE empezará... la IE elegirá al rey con mejores estadísticas. Finalmente, con apoyo a los estados, puedes elegir qué tipo de apoyo quieres y de quién. Si te apoya la burguesía, consigues 10 galeras, ¿no? gratis y tienes una deuda con la burguesía y supongo que pasar un poco con todas las cosas, ¿no? El de la nobleza te ha un consejo de 2 de disciplina, de disciplina, perdón, de nivel 2 al 25% del precio, el clero te da una gran cantidad de influencia papal y la burguesía, pues, te presta unas galeras, ¿no? Si... Bueno, básicamente, si no cumples tus deudas, vas de una segunda... un segundo baño de sangre en Estocolmo que te hará cosas negativas, ¿no? Si el general muere, sube también por el evento, tacheto, entonces... No lo sé. Bueno, una vez estas misiones... A ver, señor Mosquito, no entre, por favor. Una vez estas misiones y eventos hayan sido completadas, estás preparado para enfrentarte a tu señor y declarar tu guerra de independencia. Las misiones tras la guerra de independencia son muy explicativas por sí mismas y se centra en conquistar la línea costera del mar Báltico. Aunque algunas misiones son un poco especiales. Por ejemplo, la de estabilizar el reino es una de ellas y requiere que estabilices tu reino teniendo legitimidad alta, buena estabilidad y no tener deudas con ninguno de tus estados. A cambio, te permitirán acceso, te permitirán elegir cómo completar otras misiones, ¿no? Rey de Polonia me gusta como suena. Si vemos una política de relación dinástica con Polonia, esto cambiará los requerimientos y recompensas de la misión del reino de Polonia a lo siguiente. Requerimientos, que la dinastía gobernante en Polonia sea la base y tener al menos tanto prestigio y legitimidad como Polonia. Recompensas ganarías el caso de ley de restauración de la unión contra Polonia. Muy interesante, obviamente. Y mucho más complicado, por ejemplo, que el árbol de misiones de Austria. Que el árbol de misiones de Austria por la puta cara te arrean un caso de ley de unión personal con Polonia. Aquí tiene algo más de sentido, ¿sabes? Los conquistaremos a la antigua usanza. Requerime estos poseer 15 provincias de Polonia, ganar 150 de poder administrativo. A los polacos como cultura aceptada. Esto es bastante interesante también, ¿no? Y camino de coexistencia que sería como diplomacia y te darían esplendor y te convertirías en amigos históricos, ¿no? Pero claro, aquí tienes que casarte con ellos y llevarte bien con ellos, ¿no? Vale. Otra misión de interés es Scaneland Sueca, que yo creo que esto es las islas de Dinamarca, ¿no? O más bien su recompensa. Completar esta misión te dará un caso especial contra Dinamarca si todavía tienen a Noruega como vasallo. En el cual te puedes hacer con la corona de Noruega en esta guerra. La misión de la corona de Noruega te recompensa con la amistad histórica de Noruega si los tienes como vasallo con al menos 50 de opinión de ti. Y al final vamos a mirar las misiones finales. La de Dominum Maris Baltici tiene dos formas de ser completada. Una de ellas es poseer la costa completa del mar Báltico y otra es que tus aliados la tengan. Si completas esto haciendo que tus paseos tengan la costa ganarás permanentemente menos 5 de separatismo y más 2 de esplendor mensual. La misión Stormaskiden te recompensa con el siguiente evento un imperio escandinavo. La reforma de gobierno de Suecia cambia a imperio y conseguimos Stormaskiden hasta el final de la partida con más legitimidad anual y más absolutismo. El país de Escandinavia ya no necesita una tecnología administrativa de 20 para ser formado. Está bien. Finalmente los señores de Europa Oriental lanzan el siguiente evento el camino de los varegos. Los varegos es el término griego para los vikingos de Escandinavia. Vale, bueno, se lo dieron estos y tal. Vale, con este evento nuestro gobernante pasa a ser emprendedor, ganó uno de diplomacia y ganamos rutas varegas en distintas provincias que conseguimos más poder comercial. Está bastante guapo. También cambia en Escandinavia. No lo pone, ¿no? El país de Escandinavia será bueno formarlo con la actualización gratuita pero eso es algo de lo que hablaremos en el futuro diario de desarrollo. Dice que supongo que tendrá mejores ideas o algo el país de Escandinavia o algo ya veremos. Ahora vamos a hablar con las misiones de conquista cubiertas vamos a hablar de las misiones de sabor de Suecia que son un montón. Las misiones de sabor han sido divididas en cinco caminos. Misiones internas lidiando con los sami y los campesinos suecos, el colonialismo sueco, la industrialización y el comercio, las reformas militares y los asuntos religiosos. ¿Bufo en directo a los protestantes? Pues ya puede ser, ¿eh? Las misiones internas están en la parte más a la izquierda del árbol de misiones y lidian con los campesinos suecos los cuales juegan un papel fundamental en la historia sueca y la población sami lo cual es inevitablemente parte de tu país. ¿Cómo? Estableciendo ideas manufacturías de grano, pescado y ganado teniendo desde esta habilidad y habiendo superado la guerra de Dhaka el desastre de la guerra de Dhaka y teniendo al menos 10 de grano 10 de pescado o de ganado con 10 de desarrollo puedes completar la misión la agenda de los campesinos que nos dará la siguiente recompensa. Apoyo a los campesinos hasta el final de la partida menos un nuevo malestar y todas las provincias que produzcan grano, pescado o ganado va a tener un 33% más de bonus de bienes producidos. Perfecto. Hablando del desastre la guerra de Dhaka ahora se ha vuelto un poco más peligrosa y es más probable que acabe apareciendo que esto es como lidiar con los protestantes. ¿Dónde está la misión de desplazas y masacras a la población sami? Bueno, no nos lo terminan de decir, ¿no? Aquí está, ¿no? Integrar a los sami que es una misión en la cual nos vamos a poder acercar culturalmente a ellos y se puede completar viendo a todas las provincias sami en religión y cultura que tú aceptes. Como lo hagas es algo que vas a tener que verlo tú y esto es bloquear el privilegio estatal exclusivo de la burguesía y exclusivo del DLC por supuesto de expansión forestal que nos da 10 de lealtad 15 de influencia y menos 10 de absolutismo y reduce el coste de desarrollo de todas las provincias de bosque y de de forestas y de bosques en 15% y 10% respectivamente que está bastante bien porque creo que hay muchas provincias de este tipo en la zona de Finlandia así que está brutal si los quieres desarrollar, ¿no? Lo cual nos anima a desarrollar nuestras provincias forestales así que no vamos a hablar mucho de ello. La recompensa reduce el coste de desarrollo de todas las provincias árticas escandinavias en un 40% lo cual va a hacer que puedas jugar con las provincias escandinavias hacia lo alto de forma viable, ¿no? Las misiones coloniales de Suecia son bastante explicativas por sí mismas tomar las provincias que fueron históricamente parte de las ambiciones coloniales de Suecia no tiene nada más. También tenemos algunas misiones sobre dominar el Báltico y industrializar nuestro país nuestro bronce y nuestras provincias de hierro para ser más precisos destacando en este camino un evento en el cual decides cuál va a ser el precio del cobre en Europa. Mira, ganas 5 de mercantilismo el precio del cobre cambia en 150% durante 40 años y el del hierro igual en un 25%. Venden tanto cobre como sea posible necesitamos el dinero ahora se abarata el precio pero consigues un montón de dinero ya lo hemos comentado Fabián lo hemos estado viendo hasta hace poco el nuevo DLC pinta muy bien. Vale y las misiones lidiando con los asuntos religiosos son muy parecidas a las de Dinamarca va a haber tres caminos con el catolicismo en la izquierda el protestantismo en el medio y el humanismo en la derecha me mola que haya más de los típicos dos caminos y haya como un camino de tolerancia y aquí los vemos ¿no? A ver los humanistas la misión por ejemplo tienen quitarle el poder a los clérigos que quita que dejen de aparecer rebeldes del clero cuando tomas tierras de ellos ¿no? La misión la paz religiosa nos dará permanentemente una tolerancia máxima de herejes y infieles ¿no? El defensor de la verdadera fe católico y protestante nos dará un modificador en el cual incrementaremos la tolerancia de la fe verdadera en uno y el manpower de las provincias de la fe verdadera en un 15% y ganaremos más autoridad imperial en un 25% estar activo hasta que cambiemos de religión Hay una misión en la cual queremos hablar un poco más en detalle que es la la liga religiosa que nos va a pedir que participemos en la guerra de la liga o completemos el suceso que sea cuando no exista el sacro imperio En estos momentos cuando la IA rechace convertirse al protestantismo debido a su posición de lector tienes la opción de hacer la misión del espada protestante en la cual te pide que tengas un aliado protestante en el sacro imperio romano que sea elector y tenga acción de desarrollo para completar esta misión y desbloquear la decisión en la cual puedes forzar la formación de la liga religiosa Ok y la proclamación del rey Gustavo que aquí es cuando básicamente te metes dentro de la liga protestante y activas las ligas a lo bruto tenés te desbloquea por el camino militar desbloqueas a unas compañías de mercenarios históricas de la historia de Suecia son los jacapelita fineses y las unidades caroleas bueno que nos desbloquea esta unidad de mercenarios que son 15 de 15 de caballería pero son la hostia peleando como podéis ver y la misión reformar nuestro ejército tiene tres formas de completarse la primera puede ser con paciencia simplemente esperando hasta la tecnología 19 de militar y teniendo 40 de tradición del ejército la segunda es un poco más rápida porque te pide que tengas 75 de absolutismo y los jugadores probablemente irán por la tercera que es más difícil de hacer pero puede ser antes de la era del absolutismo tienes que ganar 15 de poder militar por mes tener 800 de poder militar acumulado tener un consejero militar de nivel 3 y completar al menos un grupo de ideas militares completar esta misión de esta manera nos costará el poder militar que hemos mencionado van algunas condiciones difíciles pero la recompensa va a ser que sea importante hacerlo ¿no? desbloqueas la reforma de gobierno de sistema de Allotment que es una reforma de tier 5 que te permite reclutar caroleos ganas 20% de soldades mensual más 10% del límite de tropas y más 25% de posibilidades de tener infantería carolea que tiene pinta que va a ser la OSI y 5% de profesionalismo del ejército esta unidad carolea todavía no está implementada del todo en el juego así que no podemos compartir fotos pero es una unidad de infantería que puedes solo reclutar en provincias suecas o finesas y la cantidad que puedes reclutar escala con el desarrollo de tus provincias suecas o finesas tiene el coste normal de la infantería y toma menos 20% de daño moral y hace más 25% de daño de choque vale pintan bastante bien la pregunta ¿es ruta monárquica para Italia poder tener el Vaticano como independiente? seguro que puede estar en el Vaticano independiente molaría mucho que introdujeran algo con el Vaticano está muy buen buce el DLC el de Iberia está bien yo no me he encontrado nada muy tocho he encontrado alguna cosilla que no me gusta a nivel mecánico pero en general el DLC es muy recomendable le daría tranquilamente un 9 el 10 no se lo doy por cositas pequeñas pero el DLC es la hostia y porque no es perfecto pero es un muy buen DLC muchos bufos al manpower claro pero es un país o sea piensa que es un país y al dir que está pensado para que tú tengas tu terri tu terreno concreto y no salgas de ahí ¿sabes? en plan que te puedas poner muy tocho con lo que son las provincias tradicionales de Suecia piensa que tampoco tienen nuevas provincias ni nada ¿sabes? las misiones entrenar a los caroleos desbloquearán dos privilegios estatales nobles que modificarán cómo luchan tus caroleos ganar más disciplina o más daño moral aunque son como más elite ¿no? hay menos ten en cuenta que todos los números están en progreso así que puede que los caroleos reciban nerfeos antes de ser lanzados ¿no? y esto ha sido todo por el contenido de Suecia ahora vamos a hablar un poquito de algo de lo que veremos la semana que viene claro que en teoría tocaría Noruega o otro país ¿no? pero dice que nos van a hablar un poquito de contenido ¿no? en general ¿qué es esto? no hay reformas sí no hay reformas ¿no? o sea entiendo que aquí hay dos nuevas porque aquí había dos aquí tienes cuatro nuevas cuatro nuevas por lo menos en burocracia en estadio de religión creo que hay una nueva en catedral administrativa tienes una nueva asuntos económicos legitimación de poder absolutismo y constitucionalismo hay nuevas hay bastantes nuevas tío hay bastantes bastantes nuevas y la semana que viene hablamos de Noruega efectivamente ya no se han rayado ¿no? efectivamente la semana que viene hablamos de Noruega pues perfecto tío mola contento con el de Suecia nada muy loco en realidad o sea el de Suecia y el de Dinamarca sinceramente han sido mucho menos sorprendentes de lo que lo fueron el de Riga Orden Libona y Orden Teutónica estos han sido mucho más contenidos lo cual está bien ¿no? porque tampoco puedes hacer como muchas locuras con estos países pero los hacen países mucho más viables y eso me parece muy interesante el mejor parador del de la Orden Teutónica a mí el de Riga me flipó en colores a mí el de Riga me flipó en colores tío el de Riga me gustó un montón oye vaya pedazo de día de paradoxo oye un... un...